Buenas tardes, mi nombre es Jolín Molina, coach senior de esta escuela. Tengo el gran honor de estar con ustedes el próximo 10 de septiembre en un tema importantísimo que vamos a tratar, que tiene que ver con la congruencia de los coaches que estamos siendo. Muchos de ustedes me conocen, tengo 17 años en esta escuela, quizás para algunos soy nueva. Quiero contarles un poquito que llevo la dirección de esta escuela junto con Alicia Pizarro, la escuela Ecore, donde cada uno de ustedes es egresado de los distintos programas nuestros. Tenemos el desafío permanentemente de construir espacios como estos dentro de la URECA para seguir aprendiendo juntos. El tema que vamos a tratar es la congruencia de los coaches que somos, de los coaches que estamos siendo y cómo podemos cada día aprender mucho más disminuyendo la imagen pública de la imagen privada, trabajando un poco con nuestra propia identidad. Voy a estar hablando un poco de mi propio proceso, mi propio aprendizaje, haciendo un poco de fenomenología y aprendiendo juntos para seguir siendo la mejor versión de nosotros mismos. Los espero este próximo 10 de septiembre y espero recibir de ustedes muchas preguntas para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.